Chusi nos dejaba un tema de su autoría, tema inédito que decidió presentarlo aquí, felicitaciones, muy lindo la verdad. Bueno, les cuento que otro de los auspiciantes es Barraca a la Esquina, Ferretería y Barraca a la Esquina. Dos locales que nos diferencian por la calidad de nuestros productos y la atención que brindamos a nuestros clientes, a quienes les ofrecemos soluciones integrales y por eso nos eligen día a día. Para comunicarse con Barraca a la Esquina, 473-27500 o en las redes sociales. Continuamos, vamos ahora con el participante número 10, Jorge González del Departamento de San José, nos interpretará la canción Quiero Dormir Cansado. Fuerte el aplauso para Jorge González. Buenas noches para todos. Música maestra. Quiero dormir cansado para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando. Con la pena de no verte, quiero dormir cansado y no despertar jamás, quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado. Y este amor no me comprende. Y este amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir y soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. No, 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 no. Quiero dormir cansado para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado. Quiero dormir cansado y no despertar jamás, quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado y este amor no me comprende. Quiero dormir cansado. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir y soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Que yo sigo amando. Que yo sigo amando. Que yo sigo enamorado. Gracias por ver el video.